Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Milán. Los invito a ver mi segunda temporada de videos de YouTube. Así que pónganse en los cinturones y vamos a ver este video. Ojalá te entretengas con lo que tengo que mostrarte y poco a poco estaremos mejorando y agarrando confianza con ustedes. Así que dejen su comentario si les gustó el video. ¡Vámonos! Ok, so she just took off. I will do your blood next. You have, oh you know what, let me have you sign your flaps first. Let me have you sign right there, that's a sticker that's going to go over one of those walls over your end. Bring this down a little bit. Rotate towards, you know what, that's a good one. So I'm just going to go with that one. Can you just rotate towards me? You know what, maybe have you go like this more, like, there you go. Ok, I'm going to go for that one. Popped up. Ok, put the pressure on that one. Electrical. Alright, let's go. Los hermanos, creo que ya está bien este momento para invitarles el próximo sábado que se están saliendo para Sedona que todas las parejas que quieran ir a pasar el tiempo de caminar allá, vamos a tener una exquisita serie en un restaurante ya hemos elegido. No te lo pierdo, no es esta gran bendición. Ahí nos vemos. Y ya empezamos con el hecho más que ayer. Ahora seguimos con su WhatsApp de la semana. Anoche tuvimos noches más alegrados que estuvo en la época de la Iglesia, y nos va a dotarte como estuvo. ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se trata? Y en el tren que se llama por el punto de vista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!